¿Qué hacemos con nuestras mascotas en vacaciones? Bueno, para saber y para no hablar así de albicio... ¿Qué hacemos con el perro? ¿Qué hacemos con el gatito? Vamos y le preguntamos a la persona que sabe. Así que la doctora en veterinaria, Eva Ingelman, nos trae la información correcta. Miren. Bien, Eva. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en tu veterinaria. Hola, Caro. Buenos días. Eva, se vienen las vacaciones. ¿Cuáles son las pautas que tengo que seguir si me voy de vacaciones y tengo una mascota? Bueno, lo ideal es, si tenés una mascota, es dejarla en tu casa, pero con alguien que se quede en tu casa a cuidarla. Porque con el hecho de solamente dejarle comida y agua e irte, no es seguro para tu mascota. Eva, ¿y si tengo un vecino o un familiar que lo va a ver a la tarde y a la mañana, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que ese vecino o ese familiar que vaya a verlo a la mañana y a la tarde no va a saber si tu mascota en realidad se sintió mal, tuvo vómitos o tiene diarrea. Porque solamente lo ve un ratito a la tarde y un ratito a la mañana. Bueno, aparte del nivel que va a tener tu mascota de estrés, ¿no? Porque al estar acostumbrado a estar con una familia, de pronto a estar solo, encerrado en la casa, no es bueno para él. En el caso de irnos en un vehículo, ¿canil sí o canil no? Bueno, en realidad no, porque el animal tiene que ir con su cinturón de seguridad puesto. Exacto. Existen collares que se venden en el PET que son adaptados para poder enganchar en el cinturón de seguridad. Entonces ahí proporciona seguridad al animalito, no va mareado dentro del canil yendo y viniendo. Y en el caso de que tengas que frenar de golpe o lo que fuera, él no sale ya dictado por los vidrios. Eva, ¿qué hacemos frente a una emergencia en vacaciones? Bueno, nosotros recomendamos que dejes a la persona que tiene en carga del cuidado de tus mascotas nuestro teléfono para que nuestros pacientes puedan acudir a la veterinaria en cualquier momento porque somos 24 horas. Y al estar la historia clínica del paciente acá, nosotros ya sabemos qué es lo que puede estarle pasando medianamente. ¿Qué recomendaciones nos das si queremos llevarnos a nuestras mascotas de vacaciones? ¿En auto, en colectivo, en avión? Bueno, ahí depende, o se va a depender mucho si es dentro del país o fuera del país. Los países limítrofes tienen algunas leyes que te piden certificados de salud, que los tenés que venir a hacer a la clínica, algunos te piden el chip, algunos te piden algunas enfermedades negativas como la leishmania. Tenés que averiguar bien qué requisitos te piden en el país y a dónde vas. Y si es dentro del país, tenés que tener los recaudos de que estamos en verano, del calor, los golpes de calor, la prevención, como hablábamos la otra vez. Bueno, si van a viajar en avión, ¿cómo va a viajar esa mascota? De nuevo las sedaciones, todos los recaudos que tenés que tener para que el viaje sea placentero para la mascota. Bueno, muy bien, ahí hemos tenido algunos consejos para aquellos que tienen mascota y piensan irse de vacaciones. No, 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 no.